Para bailar la bomba Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Una vez que te dije Una vez que te dije que eras muy guapo Se te puso la cara Se te puso la cara Color de samba Ay, arriba, ay, arriba Hola Bamba, you is Niya ama kalila Niya ama kalila Lika Ayya ala wa ala Ayya ala wa ala Alasad kabu Sakulika, sakulika Bangba, bangba Bangba, bangba Bangba, bangba ¡Bamba, bamba, bamba! ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Bamba, bamba! 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 ¡Gracias! 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 de ti, que digan que soy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabalén. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que soy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y que me traigan aquí, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Quiera una iguana, y gu canal, Mr. Gil Pinzon. On keyboard, Luis, Mr. Luis Portillo. On drums and vocals, Mr. Fernando Mendoza. On bass, Mr. Jesús Sánchez Puebla. On percussion, jarana and vocals, Mr. Carlos García. On trumpet, Mr. César Barreiro. On keyboard and vocals, our musical director, Mr. Rocino Serrano. Thanks to the organizers, organizers of this concert. Many thanks also to our team, production team. Thanks for this beautiful theater, for having us. Thank you very much. And thank you. Thank you all for being here tonight. Oh, my God. Shukran Yasila Masa Algeir. Vamos andando porque el fandango A punto está que empezó Vámonos, vámonos a la fiesta Porque no al malo llegó El buen semblante lucir Como quien va a seducir Pedir su mano y ya de plano Lo que se pueda pedir Sobre caballos, sobre motores Todos se dejan venir Mas los que llegan así danzando Y así danzando se van a ir Los canoeros también Los que bajaron del tren Por carretera que nadie muera Que todos lleguen con bien El fandango aquí El fandango aquí Una de las causas es que está el fandango aquí Suena una nota de flauta rota Que quiere caracollar Unos pedazos de castañuela Que solo saben sonar Cualquiera sabe reír Aunque le toque sufrir Y en un volado deja jugado el hoyo para morir Se vio chistoso sacar a un oso Para invitarlo a bailar Fuera sombreros toca bandero Y en un ladrillo ponte a danzar El semejante trompeto Amiga de este y de aquel Y al poco rato Un X vato Quiere que paguen por él Y el fandango aquí El fandango aquí Una de las causas es que está el fandango aquí Otra de las causas es que está el fandango aquí Suena una nota de flauta rota Que ya no puede sopar Unos pedazos de castañuela Que ya no dejan de bostezar Cansando de platicar Conmigo misma en andar Y a medio muerta Regreso a esperar El fandango aquí El fandango aquí El fandango aquí El fandango aquí Sí, thank you Shukran, muchas gracias Shukran, muchas gracias Shukran, muchas gracias Aplausos 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 Como yo te amé Jamás Aplausos 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 Aplausos